Hola, ¿quieres conocer un juego con divertidos personajes, bonos de créditos al azar y multiplicadores? Estás en el lugar indicado. Bienvenido a Caliente Casino. Si llegaste aquí para buscar opciones de juego, te invito a que te suscribas y sigas conociendo alternativas muy divertidas como Kiss and Cups. Y GT desarrolló tres versiones de este juego, las cuales comparten gráficos animados y de colores muy brillantes con un enfoque divertido para los jugadores. En Caliente Casino podrás encontrar la versión Shuffles Cuffles con un bonus progresivo, un bonus Shuffles, bonos de crédito al azar y bonos de multiplicadores al azar. Y todo esto, en resumen, significa que tendrás más oportunidades y diferentes maneras de pasar un buen rato mientras obtienes algunas ganancias. Una gran ventaja de este juego es que durante el bonus Shuffle, los símbolos pueden mezclarse hasta cinco veces otorgándote ganancias. Si logras tener tres placas de Kiss and Cups en los rodillos, podrás activar los giros gratis Shuffle Scuffle mezclándose hasta cinco veces si logras que aterricen todos los símbolos de policías o los comodines en el rodillo central. Pon mucha atención. Los símbolos aleatorios van a transformarse en el mismo que activó la función y los íconos van a mezclarse en la pantalla ofreciéndote algunas ganancias. ¿Qué tal? ¿A qué esto no lo esperabas? Durante el bonus de reemplazo de símbolos de los juegos gratis Shuffle Scuffle, los rodillos tendrán símbolos que se transformarán justo cuando empiece cada giro gratis. Así que esta es otra oportunidad para ganar. Ya lo viste por ti mismo. Kiss and Cups es sin duda alguna un juego sumamente divertido, aunque no te concederá grandes ganancias debido a su baja volatilidad. Si ya lo jugaste, nos encantará que nos dejes tus comentarios. Y si aún no lo conoces, te invito a que vengas a divertirte tanto como nos divertimos hoy con sus personajes simpáticos y animaciones. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para que estés siempre al día de los juegos y novedades que tenemos para ti. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!